...que también fue bateado y tu séptimo portal fue con Jean-Pierre, que es con quien estás el día de hoy y con quien asumimos que has estado. Hay contradicciones en todo lo que dicen. Salimos el año pasado. Y te quedaste en la casa de Geo. No, no, no. Ese es mi departamento. Bueno, en tu departamento. O sea, están saliendo ahí por una alerta sísmica, están saliendo sin camisa, o sea, están saliendo juntos con los perros. Ustedes viven juntos. Pues aquí continuamos, señores, después de tanta polémica, después de tantas pruebas, de tantas incongruencias, de parte de este par de muchachos, que de pronto nos dicen que sí, que de pronto nos dicen que no, que sí andábamos, pero no andábamos, pero sí salíamos, pero no salíamos, pero sí vivíamos juntos, pero no salíamos juntos, pero no estábamos, pero yo lo conocí en una fiesta, pero solo lo vi una vez. ¿Cómo les creemos, muchachos? Es que nunca fue así. Es que es como Pedro y el Lobo, mi querida. Aquí hay alguien cizañoso que está inventando, que está editando. Aparte, edita mal. Ajá. ¿Por qué edita mal? Pues porque en la... O sea, a lo mejor nuestro editor, hay que hablar... No, 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 de aquí no. ¿De aquí no? 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 Tiene fecha de primero de enero de 2017. La imagen que mostramos ayer de Facebook, ¿no? Y la foto que ella tiene del perfil es una foto que subió en abril y la mía la subió en agosto. Entonces se nota que agarraron fotos, hicieron reedición, ¿no? En casa, que le gusta crear esta polémica y que de pronto construye historias y no las manda y nosotros evidentemente tenemos que darle seguimiento. No podemos hacer caso omiso a las cosas que nos llegan porque pues si no, entonces imagínense qué sucedería. Esto sería un caso. O una exparita loca, ¿no? O una exparita así. Por ejemplo. Alguien ardido, despechado, envidioso. Ahora, el tema aquí, el tema aquí es que hay tantas cosas que de pronto dicen que sí y que después dicen que no y que luego dicen que no y que después termina siendo que sí que nos tienen a nosotros en el medio sin saber qué creen. No, es que las cosas... Fue miedo a nosotros de decirles al principio. Fue miedo en realidad. Que déjame, que déjame nada más. No, no, si ya se me ocurrió. Que déjame decirte, Jan, que eso es lo único que la gente que está en casita es lo único que no debe tener. Porque este es un programa para encontrar el amor y nosotros somos felices de que eso suceda. La prueba fue ayer que sucedió el problema con Diego y Carmen le pidió que hablara con esta chica para que viniera al programa y se conocieran aquí y le diéramos seguimiento a esa relación. Eso sucede siempre que hay una historia detrás de cada uno de ustedes. Nosotros queremos de verdad que se enamoren y esperemos que esto se resuelva y que se se resuelva bien. Y bueno, si esta es una segunda oportunidad para ustedes, pues bueno, que sea la buena. Que vive el amor. Que vive el amor, eso es lo importante. Ya veremos qué sucede, señores. Regresamos un rato más. El amor siempre gana. Que está editando, aparte, edita mal. Ajá. ¿Por qué edita mal? Pues porque... O sea, a lo mejor nuestro editor... No, 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 de Kino. De Kino. De Kino, de Kino. Te subieron la foto en la que dice que somos una relación. Tiene fecha de primero de enero del 2017. La imagen que mostramos ayer de Facebook, ¿no? Ella tiene, ve el perfil, es una foto que se subió en abril y la mía la subió en agosto. Entonces se nota que agarraron fotos, hicieron reedición. Y los hashtags. Es verdad, eso sí es verdad. Es verdad, es verdad que hay mucha gente que nos ve en casa, que le gusta, que nos tienen a nosotros en el medio sin saber qué creen. No, es que las cosas... ¿Cuál fue el miedo a nosotros de decirles al principio? ¿Cuál fue el miedo en realidad? Que déjame, que déjame nada más... No, sí ya se me ocurrió. Que déjame decirte, Jan, que eso es lo único, que la gente que está en casita es lo único que no debe tener. Porque este es un programa para encontrar el amor y nosotros somos felices de que eso suceda. La prueba fue ayer que sucedió el problema con Diego y Carmen le pidió que hablara con esta chica para crear esta polémica y que de pronto construye historias y no las manda y nosotros evidentemente tenemos que darle seguimiento, no podemos hacer caso omiso a las cosas que nos llegan, porque pues si no, entonces imagínense qué sucedería. Esto sería un caso. O una exparita loca, ¿no? O una exparita de así. Por ejemplo. Alguien ardido, despechado, envidioso, no se ve. Ahora, el tema aquí, el tema aquí es que hay tantas cosas que de pronto dicen que sí y que después dicen que no y que luego dicen que no y que después termina siendo que sí. Que también fue bateado y tu séptimo portal fue con Jean-Pierre, que es con quien estás el día de hoy y con quien asumimos que has estado. Hay contradicciones en todo lo que dicen. Hay contradicciones. Salimos el año pasado. Salieron en el... Y te quedaste en la casa de Geo. No, no, no. Ese es... Ese es mi departamento. Bueno, en tu departamento. O sea, están saliendo ahí por una alerta sísmica, están saliendo sin camisa, o sea, están saliendo juntos con los perros. Ustedes viven juntos. Pues aquí continuamos, señores. Después de tanta polémica, después de tantas pruebas, de tantas incongruencias de parte de este par de muchachos que de pronto nos dicen que sí, que de pronto nos dicen que no, que sí andábamos, pero no andábamos, pero sí salíamos, pero no salíamos, pero sí vivíamos juntos, pero no salimos juntos, pero no estábamos, pero yo lo conocí en una fiesta, pero solo lo vi una vez. ¿Cómo les creemos, muchachos? Es que nunca fue así. Es que es como Pedro y el Lobo, mi querida. Aquí hay alguien cizañoso que está inventando...